Hola, soy Inés Rodríguez de la Universidad de Valencia y el tema propuesto es Amor, Desencanto y Obligación Conyugal, la tragedia femenina en las novelas de Regina di Luanto. Regina di Luanto es una autora que nació en Terni en 1862, vivió en varias ciudades italianas, realizó muchos viajes, muchos de ellos acompañando a su marido que era diplomático y falleció en Milán en 1914. Su primer marido, con el que se casó en 1881, fue el conde y diplomático Alberto Rotti, que viajó mucho como cónsul y como cónsul. En 1898 fallece su marido estando de cónsul en Brasil, Regina di Luanto estaba en Italia y años después conoce a otro hombre con el que convive, empieza una convivencia de 11 años, Alberto Gatti, y con el que finalmente se casa en 1911. El nombre de Regina di Luanto es un seudónimo que ella hace con su segundo nombre y el apellido de casada, su primer apellido, de su primer marido, con Wendalina y Rotti, porque ella en realidad se llamaba Anna Wendalina Chiara Gilda Liparini. Aunque al casarse con Alberto Rotti usa en su vida privada el nombre de Anna Wendalina. Se cree que utilizaba el seudónimo en sus escritos para mantener una cierta privacidad y anonimato en su vida privada, en sus viajes y en sus relaciones. Su actividad literaria empieza después de Casada, en 1890, con la colección de relatos Acqueforti. En 1891 comienza su colaboración con artistia italiana License, Dilattere, Arcie e Teatri, y ya en 1892 publica su primera novela, Salamanga. En total tiene dos libros de colección de relatos. La colaboración de revistas, la que había dicho, y también el Adona, donde colabora esporádicamente. El teatro tiene la obra Bufera de la Vita y 11 novelas que publica, escribe y publica, entre 1892 y 1917, es decir, unos 25 años dedicados a la composición de novelas y narrativa en general. El éxito de Regina de Luanto en su momento fue muy fuerte, sus obras fueron muy difundidas, fue una autora muy leída y aparece reseñada a los periódicos de moda. Sin embargo, en la actualidad son de difícil acceso porque al principio, al cabo de unos años, cayó en el olvido y se les conocía incluso hasta hace unos cuantos años. En la actualidad hay dos novelas suyas publicadas en Amazon, una que es La Escuela Divina y la otra Martillo. Ella no escribía para un público femenino, no hacía literatura femenina dedicada a un público femenino. Ella se dirigía a toda la sociedad y a la sociedad que retrataba, que es la sociedad burguesa y elegante, sofisticada, con una doble moral, con mucha hipocresía y que ya conoce bien y que sus lectores también. Sus contemporáneos la consideraban como una autora audaz. Venía definida generalmente con adjetivos masculinos, como por ejemplo, en la Gacheta Literaria se la califica como Gentile Forte Autriche y en la reseña de su primera novela, Esa la mandra, se afirma que este libro contiene una audacía que es Intireb de Masquile. Incluso se afirma que la obra contiene una inmoralidad innegable, aunque es sumamente artística. El autor, Carlo Catanzaro, autor de un diccionario biográfico de escritorias contemporáneas, que lo publica en 1890, la incluye. Y también la escritora Mara Antelding, en 1903, cuando realiza su almanaco italiano Vemporat, que incluye a una serie de escritoras contemporáneas, incluye también a Regina de Iloanto. Y además se dice en esa reseña que su primera novela había suscitado un gran chiasso por la ardidezza con cui scendeva en campo, trattegiando figuras poco comunes y por una cierta su audacia schietteza poco frecuente, especialmente en una donna. Incluso en su Necrologica, en el periodico Nuevo Giornal, aparece recordada como la escritrice más audace, más avanzada, más arriesgada que hubiera tenido en Italia literaria de los últimos 20 años. Y en la revista La Dona se afirma que era una personalidad entre las más singulares características del nuestro mundo literario, para continuar afirmando que debería escribir la historia de la literatura femenina italiana en estos últimos tiempos, y no podrá dimenticar esta artista originaria y violenta, amara y ribelle, que sotto el sorriso dolcísimo y de una forma garbata vestía un espíritu de lota y un arte que oltrepassaban los confines del libro para adentrarse en la vida vera. Es decir, las críticas de sus contemporáneos eran muy positivas, realzaban esa fortaleza, esa audacia de sus escritos y la capacidad de reflejar esa crítica que realizaba la sociedad contemporánea. Ella utilizaba los géneros de moda, novela social, psicológica, de tipo popular. En cuanto a los temas que aborda en todas sus novelas, son los temas, ella es una autora que tiene muy claro la injusticia del rol asignado a la mujer en la sociedad y aborda siempre las cuestiones femeniles. Representa esa sociedad mundana, hipócrita y vacía de su tiempo, que es la sociedad galante, y realiza críticas muy fuertes contra el matrimonio porque ella lo ve como una unión destructiva. Ella sabe que el matrimonio no tiene sentido y que simplemente sirve para procrear, pero que no hay una unión efectiva entre los dos cónyuges dentro del matrimonio. Además, pone en resalto también la carencia afectiva, la carencia erótica que sienten esas mujeres protagonistas de sus obras. Ahí subyace un elemento muy sensual, pero también toda esa carencia que manifiestan las mujeres, que tienen que buscar, están deseosas de encontrar ese amor. Las características de las novelas, pues más o menos las he reseñado un poco, representa a esa sociedad vacía, frívola, con doble moral, que es la burguesía elegante, critica todas las costumbres y la hipocresía de esas costumbres contemporáneos, presenta personajes que se mueven siguiendo una norma, por costumbre, no reflexionan mucho sobre sus vidas y acaban siendo vidas vacías. Las protagonistas son grandes observadoras que reflexionan mucho, incluso los espíritus gentiles que encuentran algunas protagonistas también. Se realiza una crítica furiosa al papel reservado a la mujer en la sociedad, al que se considera que tiene que ser esposa y madre, en ese ambiente en el que ella refleja también. Son novelas que son muy realistas, se introduce la intimidad, se introduce la intimidad en el pensamiento de las mujeres y sobre todo en sus carencias. Y en todas las novelas, cuando se habla de amor, nunca se habla de un amor puro, un amor verdadero dentro del matrimonio. El amor que viene entendido como entendimiento de personajes selectos y de corazones elevados, y por eso nunca hay amor dentro del matrimonio, porque el matrimonio está visto como una posesión del hombre que posee a la mujer. Las reivindicaciones en general en sus obras son ese rol igualitario de la mujer en la sociedad, la relación igualitaria dentro de la pareja, y además la formación cultural de la mujer. Esto es algo que también ella lo reivindica con esos personajes que son cultos y ambicionan saber más y tener mejor preparación, y siempre a las mujeres hay personajes en sus novelas, personajes masculinos, que dicen que la cultura a las mujeres no les sirve. Entonces es una crítica que se hace muy fuerte también. En realidad son novelas, las de Regina de Blanco, novelas de crecimiento, de aprendizaje, que las protagonistas pasan y aprenden de esa aceptación con las que empiezan en sus obras, aceptación del destino, de las normas sociales, de su misión para acatar ese error que les viene impuesto y sobre el que no se han planteado nunca nada, por una serie de circunstancias llegan a un descubrimiento, se descubren ellas mismas, se descubren su identidad como mujer, se descubre su cuerpo y por lo tanto sus sentimientos y sus necesidades se dan cuenta de que están insatisfechas totalmente y que no tienen un sentimiento, que no reciben un sentimiento de amor. Por eso que ellas necesitan a veces dar o recibir y se replantean todo lo que les rodea, su vida, sus sentimientos y en ese proceso de revelación descubren que necesitan libertad. Acaban buscando esa libertad, una libertad de opinión, una libertad de sentimientos, una libertad que les permita opinar opinar y vivir como ellas necesitan opinar y vivir. Y hay una frase que define bien el sometimiento de la mujer a unos roles, unos modos de vida que se imponen a la mujer, que es el protagonista de Hombre y Luce, que le dice a la protagonista «Sei donnamore mio, esei qualitiano facta». Es decir, es una frase que ella escucha de su amado en el momento del descubrimiento y es una frase de él, crítico hacia la sociedad, que obliga a que las mujeres sean de una manera concreta y es una frase en la que se cuestiona ese rol dado a las mujeres y las mujeres necesitan encontrarse a sí mismas, que es lo fundamental y lo que hacen los personajes, las protagonistas de Regina de Iván, todas sus novelas. Bueno, me he basado en cuatro obras que son Salamandra, de 1892, su primera novela, Hombre y Luce, de 1893, en 1900, Un martirio y Novísimo Amore, de 1903, donde ya hay una especie de equilibrio de las ideas de Regina de Luanto sobre aspectos como el amor y el matrimonio. Las características de estas protagonistas, de estas, en general, de todas sus obras, pero en particular de las cuatro de las que he tomado como ejemplo y punto de partida, es que se mueven en sociedad y en sus vidas como observadoras, presentando las costumbres, la hipocresía de la sociedad y su doble moral y de ahí su apatía. Se sienten al margen, solo participan de la vida social y de la vida privada porque sí tienen unas normas impuestas que ellas no comprenden muchas veces y que les impide un pleno desarrollo. Son mujeres insatisfechas porque tienen anhelos y deseos que no se satisfacen. Sus maridos tampoco les prestan mucha atención. No existe una comunicación real dentro del matrimonio que aparece presentado como un vínculo sin afecto, pero con costumbres rutinarias. Todo esto les lleva a un gran vacío sentimental, a sentir una gran necesidad de afecto, de atención real, porque sus deseos afectivos y sensuales están insatisfechos. Las protagonistas, a pesar de estar rodeadas de ese mundo social galante, están siempre solas. No tienen con quién desahogarse, no tienen quién las entienda, no tienen con quién poder hablar, no pueden comunicarse y contar lo que les está pasando, lo que se están sintiendo, ese descubrimiento que están realizando o esa soledad que ellas son conscientes de tenerla. En Salamandra, que es, como decíamos, la primera novela de la autora de 1892, su personaje protagonista es una mujer muy peculiar porque está tan educada para acatar unas normas y unas imposiciones que sufren las mujeres que tiene completamente adormecidos sus sentimientos y como consecuencia sus necesidades eróticas. no las siente, ella quiere ser como el resto de mujeres, quiere tener esos sentimientos, esas sensaciones y las busca, pero no consigue despertar esos sentimientos porque pertenece a una sociedad en la que la mujer tiene que asumir un rol y ella lo tiene tan asumido que no consigue en ningún momento liberarse de él. En esa sociedad en la que se mueven se producen siempre relaciones adúlteras, ella, la protagonista, la establece por la curiosidad de saber qué se siente y por qué no tiene el deseo. Dice el texto que he puesto en Negrita, Fratutti dunque, ella era sola, non possedere una memoria cara o dolorosa, un rimpianto, un rimoso, una gioia. Y también en el siguiente texto, vedere cuál efecto le facesse el oleardente y parole di Gino, Gino su enamorado apasionado, pero ella no consigue. El ichercamo avidamente una emoción y per cuanto lieve, manon, ribez ne nulla. Es decir, ella no consigue en ningún momento despertar esa sensualidad, ese erotismo, esos sentimientos porque es un personaje que se comporta casi como un hombre, no ha conseguido en ningún momento escucharse a sí misma. De hecho, tiene una primera relación sexual con un conocido y ella se queda insensible, como dice la cita en Negrita, al impetuoso fuerte amplia, sola soja, resta insensible. El siguiente texto, la luce, la tragedia de la protagonista deriva directamente también de esos condicionamientos sociales. Ella está casada con un hombre que la tiene como un adorno social y como una posesión, pero está enamorada de un hombre con características superiores y es un hombre que además está enamorado de ella y la quiere para él y la quiere además de una manera muy especial. la autora se detiene en narrar las sensaciones de Marcella al contacto con Roberto, es decir, lo que ella siente al rozar su cuerpo y también narra su primer encuentro sexual de una manera muy delicada, así como habíamos visto que en otras ocasiones es bastante fuerte, aquí lo habla, lo cuenta todo de una manera bastante delicada, yendo por partes de ella, los ojos, la boca, el escalofrío que la recorre, los brazos y luego sigue con una serie de puntos suspensivos en el texto que luego continúan con la descripción del ambiente nocturno para darnos a entender que están llegando a esa primera noche de amor, de amor sexual en la relación, que es todo perfecto, en contraposición con la relación con su marido que en realidad tiene una relación de desinterés por parte de su marido y de bastante violenta también con el marido, aquí he puesto dos textos, uno en el que se ve el amor sincero que tiene su enamorada Roberto, su amante, que dice Lipareva, una cosa normal y que es a la dona suavemente suave per la gama y de afecto y de carne lo vese es el ritolta per la fuerza de una ley que lo obligaba de pegar y controla y su voluntad que es la ley del matrimonio y que además es una ley que la condiciona a no poder divorciarse porque perdía a los hijos y esta protagonista sufrirá mucho y no sabrá decidirse porque no quiere perder a los hijos aunque sí quiere estar con su amante. El segundo texto que he puesto es una violación, el marido quiere sexo, ella no quiere pero la obliga y la viola. Entonces es la contraposición entre los dos sentimientos, entre la dureza de un matrimonio impuesto y la imposibilidad de un afecto verdadero y de conseguir ese deseo que tiene la protagonista. En la novela Un martirio se presenta también esa crítica al matrimonio, esa falta de sentimientos cálidos, incluso se denuncia la insatisfacción sentimental y sexual de una joven recién casada que escribe en su diario, después de casada decide escribir todos sus sentimientos en su diario y narra la relación que tiene con su marido. El marido la trata como inoldante, ella misma llega a pensar que sí que lo es, el marido no la satisface en sus encuentros o no se satisface y ella se queda muy desencantada con esa relación. Ella, en este fragmento que he elegido, dice cómo cree que deberían ser los contactos amorosos, pero en realidad el suyo no es así. Piensa y además dice que no puede creer que la felicidad del amor sean esos fríos encuentros que además son encuentros rutinarios como si fuera a la oficina llega a decir en un momento y ella piensa que la cinta negrita en el segundo párrafo el abandono del cuerpo debe ser una dolchísima sensación en cuál hora venís espontáneamente, inconsciamente después de un intercambio amoroso, afectuoso de palabras y de encuentros que es algo que no le pasa y que la deja muy insatisfecha y finalmente el novísimo amor como decía hace una crítica feroz también al matrimonio ella dice que el matrimonio es un acto obligatorio para la continuidad de la especie se critica la hipocresía de todas las personas que están alrededor de la joven esposa porque nadie le advierte lo que va a pasar y piensa que es muy hipócrita que la sociedad no le diga a las chicas que están a punto de casarse pues esto que dice aquí por ejemplo cuánto sarebbe mejor cuánto sarebbe más nobile y honesto ser sinceros y leales dire al jovenete un equilibrio ya en las teorías expuestas en todas sus novelas y sobre todo en estas que habíamos comentado las otras tres aquí llega un equilibrio entre el matrimonio impuesto son todo mujeres en esa sociedad galante que encuentran un enamorado que encuentran un amante pero ella lo que propone es hacer una distinción entre los tipos de amor según la función por una parte el amor el amor de verdad que ella es lo que llama privilegio de amor con sexo a quiera y alegría en virtud y condiciones y constance y la función de amor que la función de amor es más que nada el matrimonio para procrear para tener hijos una funcionalidad con ello está proponiendo que las mujeres acepten el matrimonio como imposición social para esa procreación para una continuidad de apellidos etcétera pero que tengan la libertad de aceptar el amor cuando es un amor elevado no cualquiera no por costumbre como ella ella critica también en sus novelas cuando se buscan amantes por buscarse un amante ella está hablando realmente de afecto de amor por lo tanto que tengan esa libertad de elegir un amor pero que sea un amor sublime un amor elevado que el enamorado sea alguien que merezca la pena y que posea características superiores y con esa con esa reflexión sobre que está realizando Regina de Iluanto en la sociedad y esa propuesta para establecer un equilibrio que es la solución que ella encuentra con esto acabo mi comunicación muchas gracias por la atención gracias gracias gracias